Uff, eso nos cambia, todo lo que está pasando nos cambia muchísimo y entonces tenemos que aprender... Ay, 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 qué bellas son las indirectas tan directas, ¿qué seríamos de nosotros sin ellas? A pesar de que realmente no dijo su nombre, Juan Manuel Cortés le envía una tremenda indirecta a su compañera Carolina Sandoval. Entérate aquí cómo este presentador reaccionó al en vivo de La Venenosa, en el cual ella lo mencionó directamente. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aunque Carolina Sandoval no ha hablado directamente acerca de su salida del programa Suelta la Sopa, a pesar de haber borrado su video, varios fragmentos del en vivo que hizo salieron a la luz y personas han mencionado que gracias a este, fue que ella misma provocó su salida del programa de Telemundo. El miércoles de la semana pasada, esta venezolana le dio un mensaje a sus más de 2.3 millones de seguidores. Ella nos estaba platicando acerca de la decisión que tomaron sus jefes de que ella no saliera al aire. El miedo de Carolina era regresar a los foros, ya que temía que se contagiara del padecimiento y que por ende contagiara a su madre. Se dice que en este video Carolina mencionó varias cosas que no le gustaron del todo a la empresa que produce este show, ya que agregó que esta decisión la tomaron sin su consentimiento y que de hecho las relaciones en Suelta la Sopa han estado bastante tensas. En este video Carolina también agregó que aunque a ella no le permitieron transmitir el programa desde su casa, a su compañero Juan Manuel Cortés sí lo dejaron, pero de igual manera reconoció que esto fue porque él había padecido de una enfermedad terminal. En este video Carolina mencionó... Porque fue una decisión tomada sin mi consentimiento, porque tomaron la decisión de que... Pero Juan Manuel sí puede estar en su casa transmitiendo, a quien quiero mucho por cierto, y quien por supuesto tiene que estar en su casa, porque él viene de padecer cáncer, ¿ok? Dios está en control, lo sé que Dios está en control y no sé, como les digo, qué va a suceder a partir de hoy. Una de las partes que más impresionó de este video fue que agregó que hay muchas cosas en la empresa que se tratan en completo secreto, que son confidenciales, mientras que otras de plano no, como si ella ya supiera que iban a tomar una decisión, que se supondría ella no debería saber, y sobre esto mencionó... Ya las relaciones vienen un poco tensas hace mucho tiempo, hay unas cosas que tratan confidencialmente y otras cosas que no son confidenciales, ¿ok? En esta casa, en mi casa, nada es confidencial, en mi casa mi privacidad se abrió para ustedes. Supuestamente de lo que se enteró Carolina, es que alguien de la producción tenía este padecimiento, por lo tanto ella se negó a volver al foro, más que nada por no poner en riesgo a su propia madre. Después de este video se habló de que la empresa la había despedido, pero hasta ahora ni ella ni la empresa han mencionado nada oficial. Sin embargo fue una fotografía que publicaron en el Facebook oficial del programa, la que encendió completamente las alarmas. Esta imagen fue colocada como foto de portada en el Facebook. En ella se puede apreciar a los conductores, Jorge Bernal, Juan Manuel Cortés, Lucho Borrego y Vanessa Claudio. Pero ¿quién es la que falta en esta fotografía? Claro, Carolina Sandoval. Es por eso que aseguraron que los ejecutivos la habían despedido. Y es que después de que saliera toda esta gran noticia, el que más o menos se quiso pronunciar al respecto, fue su compañero Juan Manuel Cortés, quien de igual manera a través de su Instagram, mencionó que en este momento estamos pasando por muchos cambios, por toda la situación que está pasando en el mundo. Y de repente nos suelta la tremenda indirecta. Pero hay que escucharla. En su video Juan Manuel mencionó. Ha sido una semana llena de emociones fuertes en todo sentido, por todo lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en cada uno de nosotros. Porque al final de cuentas, uff, esto nos cambia. Todo lo que está pasando nos cambia muchísimo. Y entonces tenemos que aprender muchas cosas. Una de las lecciones que me queda de esta semana y de lo que está pasando en el mundo, es que el mundo no gira alrededor nuestro. Como lo hemos visto a lo largo de la historia, siempre hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. Probablemente tú te estés defendiendo, pero no sabes en qué manera puede llegar a afectar a otra persona. Puede que tú solamente estés dando tu opinión, pero de todos modos hay otra persona detrás de otra pantalla y que se lo puede tomar como si lo estuvieras criticando directamente. Acerca de esto Juan Manuel también mencionó. Ese es un momento de unidad en que todos los seres humanos tenemos que comenzar a pensar en el otro. ¿Cómo afecta lo que yo digo o lo que yo hago? ¿Cómo afecta a otra persona? Es bastante normal que cada uno de nosotros principalmente veamos por uno mismo. Muchas veces nos lo han dicho. ¿Cómo puedes cuidar a los demás si no te cuidas a ti mismo? Pero ahí tiene todo el sentido del mundo. Pero en este caso Juan Manuel nos hace mención de que también tenemos que pensar en las demás personas. Además de que nos debemos de cuidar, no solamente con la salud. Y sobre esto él mencionó. Creo que es una gran lección. Es un momento de unidad. Un momento en el que tenemos que entender que no debemos pensar nada más en nosotros, sobre todo en los demás. Y no solamente en cuidarnos en higiene, sino en cuidarnos mentalmente. Como pudimos escuchar, Juan Manuel no dice para nada el nombre de Carolina. Pero qué casualidad que grabe esto, después de que Carolina sí lo mencionó. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Crees que en verdad este video esté dirigido para Carolina? Únicamente porque ella lo mencionó a él. En pocas palabras diciendo que porque él sí tenía el privilegio y ella no. Además, cuéntame, ¿crees que en serio hayan despedido a Carolina? ¿O únicamente le están dando un descanso temporal? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.